Pero, Roger, ¿qué nos tienes? Bueno, tenemos aquí una gran sorpresa porque seguimos en vivo en todo el show. Miren los invitadasos que tenemos para los que ya nos habían visto. Así es, porque, ¿saben? La inseguridad en las calles, pues, no es una novedad. No solamente en México, sino en todo el mundo. Y vean a nuestros invitados. Mosi, que ya nos has acompañado anteriormente. Ya hemos tenido el placer, ¿eh? Que es experta, experta en artes marciales y defensa personal. Mosi, pero vienes muy bien acompañada. No, oye, ahora sí que traemos invitado, pero de súper lujo. Es uno de los máximos exponentes del MMA de México, ex peleador de UFC. Así que hay que aprovecharlo, ¿eh? Felicidades. Porque queremos hablar del tema y vamos a ver, porque hay mucha inseguridad en la Ciudad de México. Vivimos en una de las ciudades más grandes del planeta. Y hay una nueva modalidad en que los asaltantes están llegando con las personas. Vamos a analizar cada uno de los videos contigo para estar prevenidos cuando vamos por las calles. Vamos a ver este primer video y que nos vayas comentando cuál es esa modalidad en la que asaltan. A ver, ahí estamos viendo, Mosi. Sí, mira, llegan por detrás, le llaman la chinera. Sí. Que en nuestro argot se llama un mataleón. Que lo que hacen, Marco, si quieres explicar tú. Es bloquear, ¿no? Toda la respiración aquí por la parte de atrás. Si la persona es muy fuerte, igual puedes durar nada más unos ocho segundos consciente, ¿no? En ocho segundos te puedes desmayar si te llevan a un apretón muy, muy, muy duro, ¿no? Sí. Y ahí te quitan todo. Sí, debemos de prevenir con una defensa, ¿no? Una de las defensas más típicas en el jiu-jitsu brasileño es que si, por ejemplo, te agarran por esta parte, sí, lo primero que tienes que hacer es asegurar este brazo, ¿no? Que es tu brazo el que no te van a someter. Entonces, ahí, en cuanto tú sientes, lo que debes de hacer es agarrar esto para tener espacio y tú debes jugar. Para respirar. Para barbilla abajo. Barbilla abajo y aquí. Esto es importante. Barbilla arriba sería apretar más la respiración. Estás expuesto totalmente. Ahí ya me aprieta la vena carótida, deja de irrigar sangre al cerebro y te desmayas. Claro. Y todo esto se lo estamos platicando a todo nuestro público que nos está viendo el día de hoy porque siempre hay que estar prevenido, siempre hay que saber qué hacer ante una situación, ¿no? Claro. Digo, no nos va a pasar nada a nadie, pero hay que estar... No, 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 quitemos esa vida. Más vale conocimiento, ¿no? Más vale conocimiento. No, claro, no, y es que esta llave se está dando mucho. Ya decían que se estaba dando en la central de abastos, ¿no? En el centro. Pero ya también en el centro, entonces... Y no nada más en México, insisto, en todo el mundo, la inseguridad es un mal en todo el mundo, pero a ver, vimos este video, vamos a ver otro video que es otra modalidad de asalto, ahí estamos viendo en este momento. Ah, esta pasó en el centro justo, de hecho, ahí, bueno, ya que lo duermen, se lo llevan adentro para robarlo. Sí, precisamente, sí lo llevan a robar. Pero ahí son tres personas. Tres. Sí, qué grandaísmo. ¿Qué podemos hacer en esta situación cuando hay más de una persona que te ataca? Pues, mira, primero, la primera que tienes que defender, si te están atacando por detrás, es eso, porque si ya te agarran en esa posición, tú te vas a desmayar y ya no vas a poder reaccionar ante lo que te hagan los demás. Sí. Pero ya lo otro dependiera de qué es lo que hacen, cómo se acercan, ¿no? Como si queremos ver, queremos todos aquí, queremos ver, queremos aprender junto a ustedes. Entonces, va. Tú la defiendes. Entonces, va, primero me voy a ahorcar, Marco, que... Que comúnmente el agresor llega por detrás, ¿no? Y hace esto, agarra. En cuanto agarra y sentir la presión aquí del brazo, hay que defenderlo, ¿no? De esta forma que le está haciendo Mosi. Barbilla abajo. Barbilla abajo. Ahora, una de las defensas de esta sumisión, de esta llave, es que me tiene que dar el frente y el objetivo de ella es darme el frente. Si está de espaldas a mí aquí, siempre voy a tener el control yo. ¿Y cómo se puede ella voltear? Aquí, bueno, primero ya hice mi espacio para tener aire. Sí. Ahora, voy a salir, voy a golpear su abdomen para que... O ahí en los testículos, no importa donde sea. Allá duele mucho también. Pero lo que quieren hacer es que él le guarda un poco el agarre. Entonces, golpea. Sí. Aquí nos podemos ir a afirmar. Y ya para finalizar y poder salir corriendo, una rodilla a la cabeza. O dos, o tres, o a la plome. ¡O la mano, que no tome la mano! Avientas y... O sea, lo importante acá de eso, cuando llegan por atrás, es tomar el frente del agresor para tener control sobre la situación. ¿Aprendiste a royer? Hay que ponerlo en práctica. ¡Vamos! A ver, por ejemplo, llegas atrás. Ok. Barbilla abajo. Barbilla abajo, primer brazo. En cuanto sientes el brazo, primero que nada, agarraslo. Sí. Barbilla abajo. Al lado este, mira, aquí es donde más espacio vas a tener. Ok. Para abajo. Roger, la adrenalina. ¿Por qué te vas a quedar así quieto? No, espérame, estoy aprendiendo. A ver, y luego... Sales un poco y golpea. Salgo, golpea. Para el otro lado, para el otro lado, porque ahí te estás ahorcando tú solito. Vas a salir del mismo lado... Sí. ...que el brazo que te está choqueando. Va, entonces, de este lado. Sí. Vas para acá. Ok. Golpea acá. Ajá. Y ahora... Y se puede tomar una en los huecos, ¿no? En los huecos. Es lo que yo digo. Lo que pueda, así. Esgrimas y ahí toma su cabeza. Ajá. Y rodillazo. ¡Pah! ¡Pah! Bueno, me gustaría que la situación en la vida real sea así. No, no, no nos gustaría. No nos gustaría, pero la adrenalina siempre... Que no pase, pero por si pasa hay que estar prevenido, ¿no? Ok, ok. Y sobre todo la adrenalina y si pueden pedir ayuda y evitar este tipo de situaciones. No anden en las calles solos, en calles oscuras. Exacto. Traten de siempre estar en conjunto, en pareja o con, no sé, en compañía de alguien. Y también, bueno, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Estas son técnicas que estamos mostrando que sí funciona. Aprender artes marciales, aprender defensa personal, pero no porque lo vean, o sea, ya quedó. Entonces hay que practicarlo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estos consejos. Y ahora nos vamos con más aquí en el show. Estamos completamente en vivo. Son 12 con 23 minutos. Un gran saludo para toda la gente. Quédense que tenemos mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!